Hola, mi nombre es Ibaia Rodríguez, soy estudiante de psicopedagogía y a continuación voy a presentar uno de los talleres que he realizado en el Colegio Nuriana. El taller va dirigido para los alumnos y las alumnas de quinto de primaria. El título es Cuidado, la risa engancha, la temática, la risoterapia y el marco teórico, la inteligencia emocional. Estos tres puntos resumen un trabajo en el aula para descubrir y compartir emociones y sensaciones a través de la risa. Cabe destacar que este taller ha tenido mucho éxito, debido a la innovación, ya que el alumnado nunca había trabajado las emociones desde la risa y la unión grupal, pues las diferentes actividades lograban integrar a todos y a todas en una risa en común. Los materiales, pegatinas pequeñas con la letra A y B, periódicos, cañitas, papel de cera, narices de payaso, una de color roja y una de color de color negra. Los medios necesarios, un aula con un espacio amplio para trabajar y un equipo de música. Comienza la dinámica. Antes de nada, creamos dos grandes grupos con pegatinas, con el objetivo de ganar tiempo a la hora de agrupar y romper los pequeños grupos que se suelen formar en el alumnado. Presentación de la dinámica. Explicamos en qué va a consistir la dinámica y fijamos las normas. Eso sí, siempre con risa. Para esto es necesario usar dos elementos. Una nariz roja, que representa la alegría, y una nariz negra, que representa la tristeza. La explicación se convierte así en una pequeña obra de teatro. Presentación personal. Cada alumno y cada alumna debe decir su nombre con la lengua afuera, consiguiendo así las primeras risas del taller. Aquí no termina todo, seguimos con más actividades. Riendo en mi cuerpito de papel. Aquí trabajamos la expresión corporal y la risa, usando una hoja de periódico. El alumnado debe imitar los movimientos que se hacen con el papel. Arrugarse, agacharse, saltar, doblarse, etc. Otra actividad, el baile de los siete saltos. Es una danza popular de Dinamarca, donde se trabaja la expresión corporal y la creatividad en los movimientos. Es una danza que va acumulando movimientos creados por el propio alumnado, consiguiendo siempre resultados divertidos y diferentes. Otra actividad, la carrera de la risa. Es una actividad de competición. Usaremos los grupos que habíamos formado con las pegatinas A y B. Y cada grupo debe pasar un papel de seda de cañita en cañita. Una vez que el grupo termina de pasar el papel, debe disfrazar a la última persona de la fila. Y esta debe llevar el papel de seda a la meta, ganando el grupo que primero lo haga o que tenga el disfraz más divertido. La risa desde el cuento. Aquí volvemos a la calma, pero siempre con risa. Esta actividad consiste en colocar la cabeza sobre la barriga de un compañero o compañera y cerrar los ojos para escuchar un cuento de humor. En esta ocasión he elegido el cuento Un cuento caca, de Luis Pesetti. Y como todo cuento termina con una moraleja. Les dejo con esta frase. La risa no es un mal comienzo para la amistad. Y está lejos de ser un mal final. Oscar Wilde. Gracias. Gracias.